El Cementerio del Embarcadero Bueno, estimados amigos, este día como ustedes pueden ver así está el ambiente en el Cementerio del Embarcadero. Muchas personas han salido a disfrutar este día en compañía de su familia y a enflorar a sus queridos difuntos ya que es una costumbre que desde hace mucho tiempo no la perdemos, ¿verdad? en diferentes países. ¿Qué te parece Adolfo? el ambiente para mí me parece bonito porque se llenan de personas se recuerdan que tienen allí lo mismo la familia tienen allí la familia y las vienen a florear y algunos no ya no los recuerdan? y usted negro? porque está bonito y se encuentran muchas cosas ya vamos a caminar por ahí este 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 día queremos agradecerle a la amiga de El Salvador Oriente ¿verdad? que por allí nos hizo una colaboración para un almuerzo así que queremos darle las gracias a ella ¿verdad? por ese aprecio y ese cariño que nos ha demostrado ¿verdad? así que vamos, ahorita esto comienza para los suscriptores que vean este video vamos a dejar el link del canal El Salvador Oriente para los que se quieran suscribir echarle un vistazo por ahí ¿verdad? porque un contenido bien bonito El Salvador es bonito ¿verdad? depende de los lugares que nosotros visitemos así El Salvador es de bonito porque si nosotros salimos a un lugar bonito tal vez hay personas es que los lugares bonitos ¿sabe que es lo que pasa? cuesta llegar a los lugares bonitos porque hay lugares bonitos ¿verdad? que por lo menos hay que caminar horas porque no hay tal vez entrada en picas o en digamos en alguna bestia sino que hay que ir caminando es lo que uno va pensando pero si hay lugares bonitos en El Salvador y también que cuando nosotros llegamos a un lugar que es feo nosotros lo haremos bonito para que la gente lo vea es cierto para que si bueno muchachos este día vamos a comenzar gracias a El Salvador Oriente con la coqueada ¿verdad? así que vamos a buscar un puesto donde vendan cocos ahí están los muñequitos ¿será que no hay? no hay pero crees que le va a gustar ah bien ahí hay ahí le vamos a gastar vamos a ver mire que bonitos los hacen ¿que cuestan los cocos? a tres coras y a dos a tres coras y a dos a tres coras y a dos dice ¿de cuáles van a querer ustedes? de tres o de dos elija elija al gusto de cinco pesos ¿cuántos somos por todos? tres, seis, siete, ocho, nueve quiero nueve de los de cincuenta ocho somos ocho somos ¿cuántos son los cocos? sí ¿a poco voy a querer dos en bolsa? nada más importante que lo dejan es larga ¿que les parece este año venir a enflorar? ¿como está el movimiento? ustedes que pasan aquí en los negocios creo que está bien así ¿está bonito? está bonito ¿alegre? sí vaya muchachos vaya chifín ¿como te salió ese? vas a hacer un museo está carmelito vamos a echar el salón aparte todavía mire chapé tanto ya que los hace así con esa Con esa agarradera, nosotros estuvimos intentando que el día va negro y nos partillamos. Tiene que haber aprendido, y un corvo así como ese, mirá, solo todo, mirá. Sí, porque mire él como lo agarra. Dos en bolsa, que bien. Sí, dos en bolsa. Está bueno, Chay. Sí, dos en bolsa. Miren negro, aprenda, miren. Una variedad de ricos y gruciosos, cocos, sazones tiernitos al gusto. ¿Vale? ¿Vale, muchachos? Chay, algún saludo a los suscriptores o a alguien especial. Falta uno todavía en bolsa. Falta uno. Saludos, para todos. Para todos. 8 a 8. Pero falta uno. Don Berno estaba aburrido de coco. Estaba bien bueno. Y la carnita no se lavaba. Ahí la parten ellos. Sí. Sí. En bolsa lo va a querer, ¿no? Sí. Sí, en bolsa, por favor. Sí, han salido. Un saludo a 111 dólares. Se la vierne y rota la planta. Demasiado. Se aprovechan, ¿no? Muchachos, si van a comer la carnita bien. No, no, no. Sí. Así se los va a llevar. Se los van a llevar para llenarlo de agua salada. Agua salada en la morcana. Vamos a estar tomando pura agua salada. Un saludo, ¿no? Una partida. Sí. Tema, ¿verdad? ¿Cómo van por poco? Dos, tres horas y cinco minutos, señor. ¿Cuál es la diferencia entre la carnita? el de 3 coras y el de 50 centavos? porque es mas grande, el de 3 coras es mas grande y el pequeño mas pequeñito cual seria aqui de esta parte? este es de 50 centavos ah ese es el de 50 centavos? ah ok ah pues si esta va? verdad? le digo yo a ella que vale 3 coras porque lleva mas cascara le digo yo va? lleva mas cascara? ah la apuraca la apuraca la ap mondo agüita de coco gracias a el salvador oriente negro que le vas a decir al salvador oriente si es una amiga y también que se suscriban al canal de él así es por supuesto es una amiga también pues de parte de bernadeo le mando saluditos dándole gracias al salvador oriente así es así que la invitación está hecha a los amigos que vean estos vídeos vamos a dejar ahí el link para que se suscriban le echen un vistazo a sus vídeos pues porque es un contenido muy bonito ya estuve checando yo por ahí ya estuvo ya muy bien pero ya lo sacó el mío ok bueno muy bien entonces muchachos nosotros sigamos la caminata vamos a ver cómo está el ambiente en la en la bocana y ya la cubeta no era de nosotros como usted puede ver en las comidas típicas no pueden faltar en estos lugares pescaditos secos pescaditos fritos pescado para llevar también papitas pollito mire eso las pupusitas también ese es el cacao mira don bernadeo negro ese es el maní y a cómo por cuánto lo vende amigo la libra tres dólares tres dólares ajá qué le pasa señor compramos una libra para irla comiendo regálame una libra ahí está la pesa mire que dije de la pesa don bernadeo quiero ver esa que la don bernadeo es de la que regaló la bukele de oro donde cuál es de oro voy amigo permítanme entonces vamos a ver vamos a ver Gracias.